Te toman una foto, toman foto de tu identificación, al papel que te dieron y algo ponen en el celular. 32. ¿Dónde empezamos? Número 1, resulta que el gobierno federal está tomando fotos, o estaba tomando fotos porque ya salió el subsecretario de salud a decir que no se va a hacer ya, pero estaba tomándole foto a la persona, o sea, foto en la cara, a la cara de la persona, foto a la credencial del lector de la persona y foto a la hoja de registro donde venía qué vacuna pusieron y todo el show, ¿no? Eso no llegó al blog, si no lo han visto y se los dejo, eso no llega al blog en el cual vacunamos a mi papá. ¿Por qué? Porque número 1 no lo creí que fuera como tan importante, como que realmente yo, en ese momento, lo que creí que estaba pasando era que estaban haciendo un registro de las personas vacunadas, como subiéndolas a la nube, al sistema, para que después pudieran decir, ah, ok, aquí está la señora no sé qué, se fue a vacunar y ya le dimos su segunda dosis, está inmune. Entonces, como que al final podían tener un registro exacto de quiénes estaban vacunados, si no, como en el momento de la edición no le vi la importancia, lo terminé quitando. O sea, yo de verdad pensé que estaban tomando un registro serio de las cosas, es más, ahí les va el clip original, así, del que grabé en ese momento, que no llegó al blog. Entonces, miren, aquí adentro, los que traen chaleco guinda son del gobierno federal y ellos te toman una foto, toman foto de tu identificación, al papel que te dieron y algo ponen en el celular, como que los datos que traes. Entonces, no sé por qué no lo hacen eso desde afuera, sería mucho más sencillo, o sea, buscar tu curva y pum, listo, ya estás vacunado, siguiente, 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 y lo hacen más rápido. Justo cuando paré el video, se puede ver que le toman una foto a la señora que estaba ahí. La cosa es que, como que, si no están haciendo algo malo, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Porque para empezar, los que están tomando esta información son los del gobierno federal, que vienen con un chaleco guinda. Casualmente, mismo color del partido del presidente, ¿verdad? Morena. O sea, casualmente. Ay, qué casualidad. Ay, que también es de color de toda presidencia, ¿no? Qué casualidad. Porque, pues, al final todo esto aporta para la campaña de las futuras elecciones. Cuando toman estas fotos y hacen este registro, lo hacen cuando el adulto mayor está solo. Como podrán recordar, yo no pude entrar a esa sala. Yo me quedo, o sea, alejado, me quedo arriba, y mi papá pasa solo, al igual que todos los demás. Excepto que sea una persona que esté en silla de ruedas, un adulto de, no sé, 80, 90 años. Alguien que diga, o sea, como de, necesita la ayuda de alguien, entonces pasa con su familiar. Si no, pasan solos. Entonces, cuando estás en esa sala de espera, ahí te abordan estas personas del gobierno federal. Y como ven en el video, yo más bien estaba quejando, diciendo como de, o sea, no puede ser posible que el registro lo hagan ya que estén ahí. ¿Por qué? ¿Por qué hacen este proceso doble? Se me hace una cosa súper ilógica. Porque los que hacen el registro, o sea, la hoja que te dan, también es el gobierno federal. Son los mismos de chaleco guinda. No es el gobierno estatal. O sea, no es la ciudad de México. Pero dije, qué cosa tan más estúpida que estén haciendo dobles registros, ¿no? Como que, ¿cuál es el punto de esto? Porque si la excusa de Gatell es, como de, es que necesitamos tener un registro, pero ya no importa ese registro, porque ya no lo vas a hacer, no se preocupen. Entonces, realmente no era tan importante el registro. ¿Por qué no mejor computarizas las hojas que están tomando afuera? Que sería más fácil si tuvieras computadoras y tomas todo directamente ya en un documento electrónico, en lugar de estar haciendo papeles. Pero pareciera que todo está hecho como para que te caigan en curva. Porque ni siquiera le hacen este registro o toma de datos y fotos a todos. A mi papá no se lo hicieron. A él no se le acercaron para decirle, oiga, señor, déjame tomarle fotos. Hay videos de otros lugares en los que le dicen que si no hacen ese registro, no le van a dar la segunda dosis. O sea, si no le toman las fotos a la IFE y a todo ese asunto. Y casualmente, en mínimo a la que yo fui, le toman fotos a los que se ven como más vulnerables. A los más, más viejitos. O sea, mi papá que, pues no se ve una persona de 90 años, 80 años. O sea, que todavía podría pelearse con uno de ellos, que no lo intimidarían. Pues no se acercaron, ¿no? Pero al viejito, que ya se ve así como de, híjole, ¿qué hago aquí media hora? ¿Dónde está mi familiar? Le digo que sí, le digo que no. ¿Qué tal que no me dan las dosis? Te agarran en curva y terminas accediendo. No tengo idea para qué sean esas fotografías. No tengo idea si realmente es una cosa electoral. Pero una vez más, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Porque aparte el gobierno es así súper estricto, ¿no? Con la ley de protección de datos y toda esta cosa. Y aquí un pelado se acerca a tomar una foto de tu credencial de elector. O sea, y le robó su identidad y así que ya se le olvidaron, ¿no? El gobierno, o sea, aquí ya no importan. O sea, le citan así, fringe a las empresas de la ley de protección de datos. No recolectes datos, di para qué quieres los datos. Y aquí no te dicen nada. No, se acercan y luego toma una foto a esto, a esto y a esto. Un cuestionario que no sé ni qué tenga porque les digo no selecciona a mi papá. Pero está bien, bien extraño. Ah, bueno, hermanos, ¿qué le hacemos? En otros temas, mi papá no tiene ningún síntoma una vez más. Ya es el tercer día después de la vacuna. Y al parecer todo está como si nada. Nada de dolor de cabeza. Creo que el dolor de brazo permanece pero muy poquito. Y, pues, nos vemos mañana en el TENOS. Nos vemos en el TENOS. Pero bueno, el TENOS, el pan de Cádiz en este país.